Hay que seguir dando mucha importancia a la salud mental. Arriba en el hospital acabamos de ir a visitar lo que es probablemente la instalación ahora más ambiciosa de todo el estado en salud mental, con 68 camas en el hospital para adultos y 8 camas para niños con problemas de salud mental. Gracias. Más importante que eso es que a veces esa integración clínica de la que estoy hablando depende mucho más de la interacción individual para ayudar a estos pacientes a estar mejor controlados. Mientras exista esa fragmentación, estos pacientes no recibirán la mejor medicina que podemos ofrecerles. Gracias. 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 Gracias.